¿Han salido las hojas en tu cuaderno? No. ¿Se acabaron? Sí. Sí, creo que se acabaron. Sí, pero ¿por qué no has ido a la tienda a comprar hojas así con cuadradas? Ya, no hay problema. ¿Papel oficio? Sí. Ya, no hay problema. Ya luego te pones el día en tu cuaderno, que te compren. Sí. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar. Ya saben, si no pueden mandarlo por WhatsApp, lo mandan por Zoom, no hay problema. Pregunta. Profesora, disculpe. Si queremos, ¿podríamos cambiarle el nombre? Sí, no hay problema. Solo no es el problema, ya, porque ya había escrito algunos. A ver, coloca, Luciano y María. Luciana. Ya, también. Luciana, Luciana. ¿Qué importa, profesora? Fueron al hospital antes, ahora sí. Y ya hablábamos, ¿qué importa, profesora? Profesora, yo ya había escrito, fue. Fueron, ahí es vergüenza. Pero, ¿cómo le voy a poner los cero, fue? ¿Cómo fueron? ¿Quién tal fueron? Ahí, ahí también, otra tendría que verlo. Se volvió a poner todo. ¿Lucía no podría ser mejor? Sí, ¿cuántas? Póngale cualquier nombre, ya, igual el problema va a ser el mismo. ¿Qué tal si lo dejo nomás con una persona? No. Ya, dos personas tiene que ser, dos personas. Ay, no, 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 no. Avancen, avancen. Profesora, ¿qué María no lleva tilde? En los nombres no hay una regla. Porque yo que sepa, yo, ay, María que se escribe así y María que se escribe con tilde. Yo quiero a María, sí. Ya, avancen, avancen. Ay, no, 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 no. Mis, ¿cuántos KG pesan en total los dos? Pesan, sí. Pesan KG kilogramos. Profesora, yo sé que es un ejemplo o es como, o sea, es como, es un ejercicio, pero ¿para qué se fueron al hospital a pesarse? Bueno, pero quiero empezar, para ver si están gordos o no. ¿Respectivamente? Respectivamente. Ah, ok, profesora. Significa que esos 52,3 kilogramos son del océano y los 43,8 kilogramos son de María. Gracias, profesora. Persona, ¿es de decimales? Sí. ¿Solamente puedo con decimales o nomás? Sí. 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 Muy bien, Mateo. Sí. Sí. Profesora, un, o sea, un kilogramo, ¿cuánto contiene? Mil gramos, pero no tiene nada que ver eso. Ah, ya, entonces solo, solo hacemos el, la operación que tenemos que hacer, ¿nada más? Sí. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias. Se dice que Rafael mide 0,33 metros más que Mariana. Sería 0 metros. ¿Qué? Ah, no sé. A ver, inténtalo. Piensa, piensa, piensa. Profesora, una pregunta. ¿Podría ir allá rapidito? Después la borro. Sobre estos 52,3, esas anda Luciano y estos 43,8. Estoy diciendo que sí, eso es dicho. No presten atención. Ya le mandé, está bien. Está todo claro en los problemas para que lo resumen. No tienen que haber dudas. Está mal. Está fácil. Está mal, Martín. ¿Ves? Ya, ya me di cuenta. ¿Ves? Ya limpié. Ya, ahorita lo limpié. ¿Ves? Ya lo mandé. Muy bien. Ah, profesora, estoy ocupada. ¿Han rapidito cinco minutos? ¿Puedo ir a ver a mi hermanita? Sí. Ya. Por favor, lo voy a enviar por el WhatsApp. Ya. Muy bien, Scarlett. Muy bien, Scarlett. Profesora, ¿podría enviar por Zoom, por el chat? Sí. Sí, no hay problema. ¿Mis es coma o punto? Ah, los puntos son comas. Ok. Yo he puesto puntos Ay, es coma, es coma Ay, por esto Es coma, es coma Por su hora Esto lo voy a enviar por el WhatsApp, pero por su hora Ahí en el WhatsApp En tu personal, pero Por su hora ahí Se lo he tomado Y ahí se ve un poco Se ve normal, pero es antes que se ve de otro color Porque lo tomó con flash Ya No hay problema Está bien, Escaro Está bien, Daniela Así se ve por su hora Así se ve un poco manchado, pero es así No te preocupes Bueno Profesora, el otro ejercicio ¿Lo vamos haciendo también? Sí Sí Gracias. 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 Muy bien, Mateo. Muy bien, Daniela. Ya, está correcto, Daniela. Gracias. Sí. Usa, ya le mandé, pero me he olvidado de la respuesta. Ya, ya... Está correcto, Scarlet. Profesora, una... Ah, ya puse las seis. Ya sé que también puse las seis. Gracias. 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 ¿Se te han explicado a la persona? ¿Qué es ya le mía? Gracias. 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 ¿Está correcto, Daniela? No sabría decirle la pregunta. Si está bien la pregunta dosis. ¿Está correcta la número siete, Scarlett? ¿Está correcta la número siete, Scarlett? ¿Está correcta la número? ¿Está correcta la número siete. ¿Ya te ha indicado la elección Brasile? ¿Se han Switcho? Gracias. Gracias. Ahora, le voy a enviar de las seis. Anda, anda. Ya entiende la pregunta siete. Siempre se caen en ese tipo de problemas. Siempre. Ahora, si ya le envié. Ya. Sí, ya le envié. Corrige a la trece. No, no sale así. Corrige. Luz Win. Está bien, Mateo. Avance con el resto. Está bien, Silvia. Silvia, haz tus ejercicios de ahorita. No sale. No sale. Gracias. Está correcto, Sidney. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir a la voz. 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 Vamos a ir. Vamos a ir a la voz. Vamos a ir a la voz. Me avisas y yo te lo resuelvo. Ahora sigo con 8. Muy bien, Daniela. Ahora vamos a ir con el siguiente. Profesora, ya lo hice pero no me sale. Y ahorita lo vamos a explicar ya. A ver. ¿Qué dice? Profesora, si no diga la respuesta y si le sale la respuesta que usted dice, está bien. Fácil, no siento. Mira, mira. Guarda. Dice. En un camión hay 5,12 toneladas de papa amarilla. Entonces, de papa amarilla, ¿cuántas toneladas hay? 5 enteros y 12 centeladas. Y de papa yungai, ¿cuánto hay? Tiene, o sea, ese no es el número exacto, porque. Dice que tiene 2,98 más de lo que hay en el primer camión. Si en el primer camión hay 5,12. Sería sumado, ¿verdad? Sí. Más. Más 2,8. 98. 2,98. Y esto es igual. Nosotros vamos a sumar un costellito. Vamos a sumar acá. 5,12 más 2,98. 2,98. ¿Cuánto es eso? 2,8,10. Llevo 1. 9,11. ¿Mispo de ir al cañón? Anda. Llevo 1. ¿Ya? ¿Cuánto sería en total, entonces? 8,10. 8,10. Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene de papa yungai. 8,10. Entonces, ¿en total cuánto tendría? 8,10 más 5,12. ¿Cuánto sería eso? A ver. Si es bajo el 2. 0 más 2,2. 2 más 1 más 1,2. 22. Y 8 más 5. 13,22, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ¿tú respuestas cómo sería? Hay en total 13,22 toneladas de papa. Muy bien. Hay en total 13,22 toneladas. ¿Eso era todo? Ah, ya. ¿Tú respuestas cómo sería? ¿Ya? Entendeme el siguiente. Entendeme el número 8. Buscar al 8, este no me sale. Sí sale, sí sale. Está igualito. No. Sí. No. 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 Gracias. Profesora, cuando un, por ejemplo, no se pueden sumar si las cifras decimales no están iguales, tenemos que agregarle un cero, ¿no? Exactamente. Gracias. Así por ser al ocho está fácil. Gracias. Gracias. Ya. ¿Qué me decían? ¿Qué me decías, Andrés? Nada, nada, profesora. Corrige la ocho, mía. Corrige la ocho, Mateo. Corrige la ocho, Scarlett. Profesora, le voy a enviar de la ocho. Gracias. 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 Muy bien, Andrés. Avanz Scan, avanza, avanza el resto. ¿Ostora? Bueno. ¿Otro? ¿Opuesto otro? ¿Ostora? Vamos a gubernar. otro. A ver, vamos a hacer uno que esperemos que piensen, a ver, que razonen un poquito. ¿Ya? Gracias. Profesora, en la ocho ¿en qué me he equivocado? Quizás en efectuar, miren bien. Como solamente me mandan las respuestas. La nueve dice, mi tío Pedro tiene una huerta. ¿Qué es eso? Es un así como un terreno por decirlo así. Un terreno. ¿Un terreno grande? Sí, un terreno grande. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Sí, ya lo corregiste, ¿eh? Sí, está correcto, Martín. Profesora, ¿qué es valla? Valla son, este, hay así como un alambrecito que le quieren colocar. O sea, colocarle palitos palitos con alambre alrededor. A toda la huerta. Sí, a toda la huerta. Quiere colocarle alambre alrededor. Cercarlo en vez, por decirlo así. Sí, profesora. Disculpe, pero en la ocho, este, en la ocho, que es, usted me ha dicho que está mal, pero al momento que dice que cuánto pagué en total, se refiere a la blusa, al pantalón, a todo, pues. Sí, a todo, todo. Ah, bien, gracias. Profesora, una pregunta. Amén. Quiero que especifique, cuando dice que el largo es solo un lado. Ajá, a ver. Miren, miren, ya. Esta es la huerta. De largo significa esto, lo que está señalando. Largo, ancho. Largo, ancho. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Se entendieron? ¿Cómo así, profesora? O sea, si dice solo de largo es que es solo esto y de ancho es así? Sí, donela, sí. Necesito que piensen un poquito, por razón, un poquito. y, un poquito. Gracias. 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 La nueve, la nueve. Está bien, la ocho, Daniela. Por ahora sí, la envía. Ya. Ahorita va bien. No sé. A mí ya le mandé. Profesora, yo se la envié. Ahorita lo veo. No, está mal. No creo. Profesora, el mío está bien o está mal? La envié. Esperen hasta que me cargan. Esperen un momento. Gracias. 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 Piensen, 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 piensen. ¿Quién es el proceso? Camila, estoy creyendo, me he llegado. ¿Quién es el proceso? Yo le envío a la profesora. Profesora, una pregunta, ¿qué es vallarlo? Vallarlo es colocarle el alambre a las vallas alrededor. Ah, ya, gracias. Cercarlo en sí, cercarlo. Oye. Profesora, ¿se le envió por el chat de Zoom? Ya no, ya me llegó, ya me llegó. Ya no me estaba cogiendo. Gracias. 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 ¿Qué no está mal, profesora? Sí. Está correcto. Gracias. 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 Muy bien, Daniel. Dice que este es su terreno. ¿De ancho, cuánto tiene? 4,75, ¿verdad? Sí. de largo de largo tengo como 82 metros pero se entiende que ese también es el largo, el ancho acá también hay 4,75 metros y acá también hay 5,82 metros entonces, él quiere vallarlo o cercarlo todo el terreno ¿cuántos metros va a necesitar? ¿qué operación tengo que hacer? a mí ya me tengo que una suma pues ustedes realmente me han estado sumando estos dos ¿acaso aquí lo va a acercar todo? también falta este y este ya, entonces la suma ¿cómo sería? 5,82 más 5,82 más 4,75 más 4,75 ¿cuánto sale todo eso? ¿cuánto da como resultado? ¿cuánto da como resultado? 21,14 nada más ¿entendieron? sí profesora ya copien la 10 que queda como tarea ¿la 10 queda como tarea? la 10 queda como tarea sí profesora profesora me puede explicar la 8 por favor dice que me he comprado un pantalón a 75 5,99 una blusa a 35,25 y una sandalia a 15,2 soles más que la blusa ¿la blusa cuánto me costó? 35,25 si me dice 15,2 más tengo que sumarlo ¿verdad? los que ya acabaron el 10 ya pueden diré los que ya copiaron el 10 ya pueden salir ¿no? hasta luego profesora chao hasta luego hasta el viernes hasta el viernes entonces mía tenemos que guiar ¿cuánto costó la sandalia? sería 35,25 más 15,2 y le agregamos el 0 para que tenga la misma cantidad de centros decimales ¿cuánto suma eso? ¿cuánto suma mía? 50,45 50,45 muy bien eso es lo que costaron las sandalias colocamos 50,45 ya me puedo retirar sí ya pueden retirar gracias profesora y ahora y ahora solamente nos toca sumar todo en total 75,99 más 50,45 ya saben de mayor a menor más 35,25 y esto como resultado 161,69 ¿entendiste entendiste mía? sí ya le envié sí profesora ya la respuesta alguien termine de copiar ya pueden salir bueno total 161,60 ya pueden salir chao hasta el jueves igual igual chao profesora ya acabé de copiar ya pueden salir adiós profesora en mi día el inicio robaldora un ratito porque lo estoy desarrollando el ejercicio número 10 ya me lo mandas por whatsapp ya envié profesora la 10 ya me lo mandan por whatsapp ¿todos terminaron de copiar? ya la terminé de copiar ya le envié el whatsapp también la 10 ya todos terminaron muy bien hasta la siguiente clase chicos chao revisar chao ya 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 pero mándalo más adiós chao ya ya Gracias.